Este día se llevó a cabo la entrega del seguro catastrófico a 52 agricultores. Así lo dio a conocer el coordinador de desarrollo rural, José de Jesús Almazán Zamora. Mire, el día de hoy se está haciendo entrega del apoyo a los productores agrícolas que sufrieron catástrofe en el año 2012, ciclo otoño-invierno, perdón, primavera-verano. Y el monto total va a ser de 210.444 pesos a un total de 52 beneficiarios de únicamente 7 localidades de nuestro municipio, en 1.300 pesos por hectárea en promedio. Sí, mire, localidades beneficiarios son, del plan de arriba tenemos lo que es la ventilla, de lo que es la ribera, perdón, el cañón, tenemos lo que es el paraíso y mojarres de arriba, mojarres de abajo, lo que es San Isidro. Y aquí en la ribera únicamente tenemos a lo que es la borbieja y en la parte de la ribera del río a lo que es la cualidad de Llanitos, perdón, aproximadamente 52. Este tipo de apoyo, te digo, va a ser, ojalá y lo puedan aplicar ahí en este ciclo primavera-verano de 2013 para reanudar sus cultivos, sus sistemas de siembra. Mire, ahorita en este ciclo 2013 ya tenemos ahorita lo que es propiamente otra alerta de sequía. Se activó lo que es el Fonden, Fondo Nacional de Desastres Naturales, para apoyo a la ganadería. Ahorita tenemos en propuesta un apoyo del gobierno federal de aproximadamente un 60% sobre el monto que le invierte el municipio. Se va a invertir propiamente, primeramente, en infraestructura y equipo para la ganadería y en alimento para el ganado. Estamos ahora en espera de ese recurso, que ojalá y nos llegara en este mismo mes.